España, Quijón, caminando por una rambla muy similar a la rambla de Positos, con algunos detalles diferentes, pero bueno, por lo que me dice Adrián, el clima de acá es muy frío en verano, o sea que todavía nos quedamos con Positos, y acá para caminar es doble el triple de ancho, pero precioso, Quijón, hasta ahí es donde vamos a ir.